Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frashequina para el nene era un vino y yo lo compré para mí Me compré una cajita feliz, me compré una cajita feliz La frashequina para el nene era un vino y yo lo compré para mí ¡Muy bien! ¡Aló! ¡Hizo el albaco! ¡Caco! ¡Hizo el albaco!